¡Ahhh! ¡No! 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 Esa noche pasó algo ¿De qué estás hablando Pablo? Dijiste que no tenías el video Ella solo necesita a su papá Lo único que podría alegrarla Sería volver a hablar con él Tendríamos que jugar la huija Pues si eso puede ayudar a que Andrea se sienta mejor Vale la pena intentar ¿Por qué no dejan de hablar de cosas tristes? Tiene que estar en el lugar adecuado Donde enterraron a su padre En el cementerio general Oye Evita, ¿tienes miedo? No. Para nada Nosotros los vivos te invocamos ¡Eva! 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 ¡Espera, Eva! ¿Qué es eso? Ya va a darme un dice que se va corriendo. ¡Cállese! ¡De vez que me pasa! ¡Eva, ¿qué haces? ¿Qué le pasa? ¡Eva, la voz bendita! ¡Está tocando las tupas! ¡Está llamando más almas! ¡Eva, no hagas eso! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué quiere!